...de exigir, que haya más información, por ejemplo... ...de infusión. ...de que no sirve que tengamos la necesidad, claro, que en el mandato cumplir, jamás hay otro departamento, y hablar de asistamiento... Mi nombre es Alejandra Berlanga, yo soy integrante de Padres Autoconvocados, de niños, jóvenes y adultos con discapacidad, hoy nos invitaron a participar de una reunión bastante importante, en la que nos vino a contar Pedro Ábalos, que es un referente que trabaja en discapacidad a nivel nacional, conoce mucho acerca del tema, sobre todo, de lo que pasa con adultos mayores y discapacidad, y, bueno, la idea era poner un poco en común lo que sucede en el marco nacional y analizar lo que está pasando en Mendoza. Nos preocupa mucho, por ejemplo, la situación de indefinición de la elección del defensor de las personas con discapacidad, para nosotros es una figura muy importante a nivel nacional, y debería replicarse en otras provincias, pero esta situación de indefinición, donde salió por concurso Germán Ejarke en primer lugar y la legislatura terminó en un empate, para nosotros es una situación preocupante. Es una situación preocupante también la que está viviendo en este momento, OSEP, que realmente ha producido un recorte en las prestaciones que nosotros queremos remarcar, que se aparta de lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En materia de pensiones, se está citando a las personas con discapacidad para plantear supuestas incompatibilidades que no son tales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una persona que tiene el esposo o la esposa, que cobra alguna pensión no contributiva o algún haber judilatorio, bueno, esa persona no puede acceder a una pensión. En eso también habría que hacer hincapié. Como dice Pedro, somos 5 millones y votamos. Y sobre todo también hay que tener en cuenta y hablar sobre la accesibilidad electoral y analizar que las personas con discapacidad puedan ir a votar, que sea vota en sentido. Nos interesa mucho también el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. A nivel nacional, el cupo de personas con discapacidad no se cumple. Pero no solamente no se cumple, sino que del 2010 al 2015 se triplicó la cantidad de gente en el Estado. Hoy ese cupo está planchado en el 0,98% en estos últimos tres años. Y es más, la Agencia Nacional de Discapacidad despidió a dos personas con discapacidad de su planta de personal. Esto es una señal para la sociedad. Y así lo estamos reconociendo nosotros y estamos exigiendo la reincorporación de esas personas. Y sería también bastante revolucionario, porque realmente las personas con discapacidad están desesperadas detrás de un trabajo. Y hay millones de empresas multinacionales donde se han declarado que, como Repsol, por ejemplo, que el incorporar personas con discapacidad ha sido mucho mejor. Además, tiene muchos beneficios la empresa. Entonces, sobre esas cosas, yo creo que sería muy interesante que se le proponga. O sea, nosotros pedimos en realidad que esos espacios sean ocupados por nosotros. Entonces, esta es la realidad de las personas con discapacidad. Cuando, de alguna manera, en octubre le vengan a pedir el voto, cada una de las personas con discapacidad, cada uno de sus parientes, cada uno de sus familiares, sus amigos, sus novios, sus parejas, tienen que pedirle a cada uno de los partidos políticos que incluya la cuestión de discapacidad en sus plataformas políticas, en estas materias. A veces, las mujeres, por cómo somos educadas, o sea, quizás les adquirimos algunas veces de manera natural, pero tiene que ver con una formación también técnica, que a veces muchas mujeres no la tienen y a veces ponen en voz un cuerpo, ya sea levantar a un enfermo, o sea, cómo levantar los ojos, son aspectos técnicos que estamos... Bueno, hay un programa nacional de criadores, entonces, lo que casi ya no se aplica, bueno, por ejemplo, no han dirigido a buenos cuidadores, pero también la idea es generar un registro nacional de cuidadores, para poder, sobre todo eso, también cuidar al que cuida, porque la realidad es que muchas veces esas personas, que somos mujeres, la mayoría, estamos bastante desprotegidas. A los legisladores de la provincia de Mendoza les pedimos que escuchen, que escuchen la voz de las personas que están reclamando este cambio que lo consideramos tan necesario. Y por otro lado, y fíjate que esto tiene que ver con el tema de los derechos, estamos hoy en una lucha con el tema de los cumplimientos en el ámbito de la salud, con nuestra obra social provincial, fundamentalmente, que es OSEP, y todos los incumplimientos que tiene en relación a las atenciones, que no solamente que paga fuera de tiempo, sino que ha generado todo un sistema donde las familias tienen que buscar las prestaciones para atender a sus familiares o sus hijos con discapacidad, y también ha generado todo un sistema de pago hacia los prestadores muy por debajo de lo que se paga a nivel nacional, y esto nos genera una situación de discriminación a la hora de los institutos, por ejemplo, de tomar a una persona con OSEP, o que tiene una obra social nacional, como las obras sociales nacionales pagan más, vos quedás en una lista de espera, una suerte de lista de espera. Así es que, bueno, a OSEP le estamos pidiendo que cumpla, que cumpla con las leyes que están en vigencia, que protegen a las personas con discapacidad, y que cumpla con las prestaciones de salud, médicos, asistenciales, que se requieren hoy. Y eso lo hacemos extensivo a todas las obras sociales. Gracias. 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 Gracias.